Hemos decidido expulsar a John el resto del curso, que evidentemente perderá, a no ser que en septiembre consiga aprobar las suficientes asignaturas. Será una broma, ¿verdad? Nada de bromas, lidiar con un adolescente rebelde es asignatura obligatoria para muchos padres. Margo, hasta ahora hemos tenido mucha paciencia con John. Cualquiera que haya tenido un hijo o una hija adolescente ha pasado por una etapa como padre de preocupación. Gracias a que Vegetta lo vivió en primera persona y de una pequeña anécdota familiar surgió la inspiración para 15 años y un día. La película nace de un flash que fue un cruce de miradas entre mi hijo cuando tenía 14 años y un grupo de chavales. Esos que dices, madre mía, aquí se están diciendo muchas cosas y nada bonito precisamente. ¿Y ese mamá verde dónde está ahora? Te lo estoy diciendo, la puta clase piano. A los miembros de este clan les ha pasado todo lo contrario. Se han tenido que meter en papeles poco familiares para ellos. ¿Qué hacemos ahora sin tele? Muchas cosas, ya lo verás. Lo que nos sorprende es que gracias a quien no soy yo, si es que lo sabía, mañana va para hacer esto, pero si es todo lo contrario. No parece nada. A Tito Valverde no solo le ha tocado un personaje distante y maniático. A ver si eres capaz de hacer por una vez sin más. Pero voy a ver. También es abuelo por primera vez. Cago en la leche. Y dices, el abuelo, Fernan Gómez, mi abuelo, me cae, no, tampoco tengo esa edad, ¿verdad? Y me verá tan mal la gente. ¡No voy a poner la mano encima otra vez! Aunque ella no lo haya vivido, Maribel Verdú no tiene problemas a la hora de meterse en la piel de madre sufridora. No soy madre, da igual soy persona. Me muero si a alguien cercano a quien quiero le sucede algo así, ¿no? O sea, ya tengo que explotar a dos hermanas que las quiero como si fueran mis hijas. Sabría perfectamente qué hacer con mi niña. Y a pesar de que fuera de la ficción, no haya lazos familiares de por medio, este equipo se ha sentido como en casa. Su relación es mucho más profunda, como Maruja, la verdad, que como actriz, como doctora. Aparte, aparte. ¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si no te vas a devolver? Mi primer Goya lo gané por ella y gracias a ella es la segunda vez que trabajo con Gracia y sé que no va a ser la última. Vamos a ver una cosa. Y la madre de la familia no tiene quejas. Sus hijos artísticos ya han superado la edad rebelde. Son los menos problemáticos del mundo para rodar. Los directores no queremos actores problemáticos y todo el mundo creo que me entiende cuando digo eso, ¿no? ¿Por qué nos faltaba? En esta historia parece que los problemas familiares no han pasado del guión. No te hagas mayor tan deprisa.